Un hombre de 83 años habría acabado con su vida al lanzarse del piso 13 del edificio Los Rosales, norte de Valledupar. Se trata de Hernán Restrepo Ramírez, natural de Manizales. Un hombre de 83 años tomó la fatídica decisión de autoeliminarse lanzándose al vacío desde un edificio en Valledupar. Se trata de Hernán Restrepo Ramírez, de 83 años de edad, natural de Manizales, quien puso a fin a su existencia luego de tirarse del piso 13 del edificio Los Rosales, ubicado al norte de Valledupar, donde residía. Según se conoció el reporte oficial, el hombre de la tercera edad sufría de problemas psiquiátricos y esto lo había conllevado a planear su propia muerte. La esposa de la víctima fue la primera en percatarse de este trágico hecho al notar que Hernán no estaba acostado a su lado. Al avisarle al portero del edificio, observaron el cuerpo sin vida del hombre de 83 años. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la Sijín de la policía y lo condujeron a la morgue donde efectuarán las labores forenses. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle Dupán, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.